Hablamos de lo más bonito que nos da la naturaleza y es poder conocerla a ella misma en su estado puro y hacerlo en Valencia. Y cómo no, cuando hablamos de naturaleza en Valencia, hablamos de manera obligada de Biopark. Y hoy tenemos con nosotros en plató, no por videollamada, mandarnos al digital, a Pepa Crespo. Pepa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo decíamos, hablamos de naturaleza en Valencia porque siempre nos gusta abrir los ojos a ese parque de naturaleza que en otoño, en invierno, da igual la época, siempre está precioso. La verdad es que sí, porque cambia, va cambiando conforme cambia la naturaleza. Y al final el reto era ese, el traer aquí al corazón de Valencia un trocito de África con el objetivo básico que es enamorarnos de la naturaleza. Que parece que la dejamos olvidada y es absolutamente necesario que volvamos a reconectar con esa esencia natural porque al final, bueno, y ahora se va viendo cada vez más, dependemos de la salud también de la naturaleza. Pues esa naturaleza que aparte de este aniversario, lo hablábamos, la primera vez que conectamos contigo dijimos la siguiente tiene que ser en plató porque vamos a hablar de algo muy especial, de alguien muy especial porque este jueves Maquena cumple un año la primera elefanta que nace en la comunidad valenciana. Sí, y además la verdad es que es muy emotivo, es muy, muy, muy emotivo. Lo primero porque nos hace un poco recordar el esperado nacimiento que justo pues eso, el día 9 cumple un año. El año pasado pues bueno, era, estábamos completamente pendientes, claro, pues imagínate la primera vez que iba a nacer un elefante africano en la comunidad valenciana. Y dentro además que esto es, es que es importante decirlo, o sea, porque todo forma parte de un proyecto internacional de conservación del elefante africano en el cual está muy involucrado Biopar porque está en peligro de extinción y cada vez en mayor peligro de extinción este coloso que no debería de llegar a esa situación. Entonces había muchísima expectativa y aquello pues bueno, fue maravilloso. Fíjate, el grupo de elefantas que estaban ahí recibieron el nacimiento con una sonora barritada que quedó grabada porque teníamos cámaras puestas. Entonces a partir de ahí es que el tiempo ha pasado volando, o sea, es que fíjate, parece que fue ayer ese... Estábamos buscando el nombre. Sí, sí, bueno, de hecho además es que era, ha pasado eso rapidísimo, ¿no? Y ahora pues bueno, Maquena, que finalmente se llamó así, la elefantita, pues ya está, ya cumple un año, va a cumplir un año. Y además pues fíjate, podemos decir que ella es la mayor embajadora, dicho así, para sensibilizarnos, unido a lo que estaba diciendo antes respecto a la naturaleza, ¿no? O sea, el poder contemplar cómo es, cuáles son sus características, que además el grupo de educación, ¿no?, que hace estas charlas didácticas, gratuitas, las actividades que tenemos en el parque, que te van contando todo lo que son, pues bueno, la importancia, las características, cómo se comportan, etcétera, de especies como los elefantes, es esa manera de acercarnos a conocerlos para entender que debemos de protegerlas, ¿no? Entonces Maquena, como te digo, es la mayor embajadora, nuestra mejor embajadora, frente a la indiferencia de mirar hacia otro lado, ¿no?, con lo que está pasando. Estamos hablando de que los elefantes están en la lista roja de la UICN y eso, pues bueno, nos lo debemos de plantear. En 2021, si no me fallan los datos, fue el último año que se incrementó, por desgracia, el grado de peligro de los elefantes en esa lista roja desde entonces. ¿Ha mejorado, se ha profundizado el trabajo o, por desgracia, los datos no mejoran pese a esa incorporación en 2021? A ver, de momento no, o sea, la verdad es que la situación sigue siendo muy preocupante, o sea, cuando la UICN, que es, pues bueno, los mayores expertos en lo que es, el ver el estado de la biodiversidad, porque eso es lo que hacen, o sea, es ir midiendo en qué estado de conservación o en qué grado de amenaza están las diferentes especies. Cuando incrementan ese grado de amenaza, ese mayor peligro de extinción, fíjate que llevan estudios de muchos años, ¿no? En el 2021, como dices, se incrementó el peligro sobre el elefante y de momento las cosas no van mejor. Por eso, mira, y además lo uno a lo que estábamos diciendo justo al principio, ¿no? O sea, por eso es absolutamente fundamental el papel que tenemos los centros de referencia como Biopark, que trabajamos con un objetivo común a nivel internacional, en este caso, que es, de manera controlada, al menos garantizar la supervivencia de estas especies. Es decir, que no vayan a desaparecer, que visto el declive y la continua pérdida de biodiversidad y cada vez mayor amenaza de estas especies, al menos trabajar para eso. Es decir, bueno, nos aseguramos que no van a desaparecer. Paralelamente, de manera muy, muy, muy fuerte, también debemos de seguir trabajando allí en su hábitat de origen para que la situación vaya mejor, ¿no? Pero el trabajo a día de hoy tiene que ser en paralelo. Fíjate que hace muy, muy poquito, hace apenas dos semanas, el mayor grupo de expertos de la UICN justo emitió un comunicado en el cual ponía en valor y, de hecho, decía que es fundamental en el momento en el que nos encontramos justamente ese trabajo que estamos haciendo de los parques. Es decir, trabajar para que, entre todos, estas especies nos aseguremos que no vayan a desaparecer. Y luego, además, seguir, pues bueno, trabajando en esos hábitats de origen para incluso cuando se dan las circunstancias adecuadas y es necesario incluso reintroducir ejemplares criados en los parques con una crianza controlada, reintroducirlos incluso en la naturaleza. De momento no van las cosas mejor, sentimos decirlo así, ¿no? Pero sí que es cierto que este proyecto, por ejemplo, o el nacimiento de Maquena dentro de este trabajo internacional, es una esperanza, es una gran alegría. Y sí que vemos que estamos haciendo las cosas bien, con lo cual el mensaje de esperanza hay que darlo. Luego, cuando ves, por ejemplo, también a la gente más joven, que sí que lo tienen cada vez más claro, o sea, ven que hay que reaccionar y ven que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Entonces, ahí sí que estamos trabajando en una línea común, llevamos el mismo foco, con lo cual también eso lo podemos ver en muy positivo. Pues a ver cómo evoluciona el paso de los años, en este caso, para seguir educándonos y mejorando estas cifras. Sí, porque hablando de las cifras, vamos a poner datos encima de la mesa. ¿Por qué? Para quien nos esté escuchando desde casa, corríjame si me equivoco, desde principios del siglo XX se ha extinguido un 95% de esta especie, del elefante africano. Es que es muchísimo, nos queda un 5%. Claro, es que cuando estamos hablando de que quedan alrededor de 300 y pico, 400.000 ejemplares, o sea, individuos de elefante, puedes decir, bueno, son muchos, son pocos, dependiendo de con qué lo estés comparando. Pero cuando dices que en tan poco tiempo se ha perdido el 95% de los que había, es realmente muy preocupante. Es decir, a día de hoy, el foco de su protección tiene que ser máximo, porque si continuamos en esta línea en poco tiempo, pues es por lo que te digo que, fíjate, el decir los expertos de la UICN que es fundamental el trabajo que estamos haciendo de conservación en los parques, es por eso, porque en su hábitat, en su estado salvaje, las cifras que nos están dando son esas. Así que no nos podemos despistar, o sea, no puedes decir, bueno, parece. No, 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 hay que ponerse manos a la hora ya. Y el nacimiento de Maquena, pues bueno, ha sido el primer fruto de este proyecto en el que trabaja con tanto AINCO Bioparque. Estamos colaborando con mucha fuerza. Además, la Fundación Bioparque está involucrada también, así que esperamos poner muchos granitos de arena en salvar al elefante desde Bioparque. Y, bueno, ¿cómo lo vamos a celebrar esta alegría, no?, que es el próximo 9 de noviembre. Pero tenemos el día 9. Para las personas que nos estén escuchando, por supuesto, el jueves vamos a hacer una fiesta, una fiesta allí. Yo voy a decir que también es importante educar y concienciar desde la esperanza. Sí, totalmente. Insisto, es que eso es fundamental también. O sea, las cifras son las que son y hay que decirlas claramente. Es la realidad y tenemos que hacerle frente. Pero hay esperanza porque hay mucha movilización a día de hoy. Hay muchas instituciones. Además, ahora, digamos, la colaboración entre lo público, entre lo privado, cada vez es mucho más fluida y es la manera. O sea, aquí o nos ponemos todos a una o no será posible. Entonces, sí que nos estamos organizando muy bien en ese sentido. Por supuesto, para nosotros esto es una alegría, es una celebración. Lo primero que vamos a hacer es el jueves celebrar una fiesta de cumpleaños para Maquena. Así que las personas que el jueves por la mañana nos visiten, tempranito, 10 y media, por ahí, sí que tendremos una fiesta. Y además, fíjate, para los animales forma parte de una técnica que utiliza el equipo de bienestar animal que se llaman enriquecimientos ambientales, que es organizar algo muy diferente, en el cual todos los elementos que se utilizan, digamos, lo que hacen es motivar sus instintos de las diferentes especies. En este caso estamos hablando de elefantes. Así que es algo muy interesante para los animales, para todo lo que es el equipo de bienestar animal, de cuidado animal. Les encanta, pues porque, bueno, pues porque viven para ello, para que estén fenomenal o cada vez mejor, o como el máximo bienestar, todos los animales que tienen a su cargo. Así que, en ese sentido, organizaremos, como te digo, una fiesta. Y luego lo que tenemos también previsto es para todo el mes de noviembre, hemos empezado ya, todo lo que queda de mes, hasta final de mes, una promoción especial dedicada, además, al nacimiento de Maquena. Vamos a recaudar cada entrada infantil, o sea, de 4 a 12 años, las entradas reducidas, van a tener un precio simbólico de un euro. Y ese euro, además, como te digo, lo vamos a recaudar todo para la Fundación Biopar, para todos los proyectos de conservación de la naturaleza que estamos comentando, que llevamos en marcha. Pues qué importante, Pepa, como decías, esa conservación y frenar un poco esa cifra y que ese porcentaje, por lo menos, no aumente. Por lo menos que no aumente y, paralelamente, llevar adelante todos estos proyectos de cría controlada que nos garanticen que tenemos una posibilidad de salvarlos de la extinción en el caso de que continuara una tendencia negativa en su hábitat. Así que ese es nuestro objetivo. Como te digo, además, es muy importante y por eso hemos puesto en marcha esta promoción y nosotros lo llamamos siempre promoción con causa. Todo lo que hacemos es con causa. Porque, de alguna manera, estamos haciendo partícipe a la gente. O sea, quien va a venir a Biopar sabe que ese euro de la entrada reducida va a ir directamente a conservar la naturaleza. Así que es una manera de, lo que decía antes, de que todos pongamos algo de esa forma, todos nos hacemos partícipes de estas acciones de conservación. Bueno, sin duda son esos pequeños granos que al final nos dan las playas, ¿no? Y hablamos de naturaleza. También en este sentido, nos lo decías, el equipo preparando esa celebración con esos elementos para romper un poco la dinámica. porque qué importante todo el equipo que hay detrás de Bioparque, el que no se ve y el que se ve también, pero el que no se ve, sobre todo el que está en ese cuidado, en ese día a día. Como pudimos ver muchas veces nosotros, que tenemos el privilegio de a veces colarnos con las cámaras por los pasillos que nos dejáis, Pepa, esa alimentación, cómo se cuida, cómo cada uno de los momentos del día saben exactamente dónde están, cada uno con su nombre, sus apellidos, esos seguimientos, esto sin duda es la cara oculta de la moneda, pero es, no sé si, el gran privilegio, el gran regalo de Bioparque. Sí, y bueno, y una grandísima responsabilidad, o sea, porque al final hemos tenido en Valencia la oportunidad de crear un centro de referencia mundial. A día de hoy está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo, Biopar, lo tenemos aquí. O sea, es que en Valencia estas cosas las tenemos que decir muchas veces, porque ya sabes que siempre nos comparamos y nos cuesta. Pues es así. Entonces, hay que entender que eso conlleva también una grandísima responsabilidad. Tenemos, pues bueno, estamos hablando ahora de elefantes, pero tenemos especies tan importantes como puedan ser los gorilas, los chimpancés, bongos, que son joyas, que están en peligro crítico de extinción, gacelas, mori, hipopótamos, rinocerontes, cebras, leopardos, leones, etcétera, lemures, bueno, de todo, ¿no? Y además, detrás está ese trabajo, como te digo, o estás comentando tú ahora, de todo un equipo completamente volcado en garantizar su máximo bienestar. Es decir, no se trata de tener los animales para que la gente los pueda ver y contemplar. Ese es una parte del objetivo, eso que decíamos de enamorarte de la naturaleza, el poder venir a Biopar y contemplar esa naturaleza salvaje, esos paisajes de África, de la sabana, de Madagascar, de las selvas, los humedales también, poder contemplar con una recreación totalmente real, o sea, porque es impresionante el cómo está hecho, ver a los animales que allí viven con el objetivo de que te enamores, como decía antes, que vuelvas a conectar y que entiendas que está en nuestras manos, a día de hoy, solo está en nuestras manos de tener esa pérdida de biodiversidad. Así que ese es el objetivo. Mientras tanto, pues nuestra responsabilidad es cuidarlos de la mejor manera y en eso, pues bueno, es de verdad, además no es que solo sea nuestra responsabilidad, es lo que más nos gusta hacer. Pepe, después de tantos años trabajando, enamorando a los valencianos, ¿ya ha llegado el momento en el que ha llegado a tocar la puerta en Bioparque un veterinario, un trabajador que te haya dicho vengo aquí porque de pequeño hice una excursión con el colegio y entonces despertó mi alma de veterinario, mi alma de querer dedicarme a eso, ya ha pasado. Hombre, teniendo en cuenta que estamos ahora con 15 años, o sea, Biopar tiene 15 años, Yo no sé si ya pudo haber pasado, si tenemos alguien de prácticas que a lo mejor ya ha llegado o si nos faltan todavía dos o tres añitos para que pase. No, pero fíjate, lo que sí que es cierto y eso es muy bonito para todo el equipo es que todas estas personas que han ido pasando en estos 15 años, muchas de ellas sí que han mantenido ese contacto. Por ejemplo, Expedición África, la escuela de vacaciones, que ahora tenemos la edición de Navidad, luego tenemos en Pasco y en Verano. Por cierto, ahora para la Navidad ya están todas las plazas cubiertas. Es decir, como podemos hacer para apuntarnos, pero ya llegamos tarde. Ya están cubiertas. Entonces, los veranos se repiten. Efectivamente. Entonces, repiten muchísimo, para niños y niñas de 5 a 12 años, se apuntan, les piden ellos a sus padres que les vuelvan a apuntar, con lo cual te dice mucho eso. Y luego también, pasando de hermanos a hermanas, de primos, tal. Entonces, esa parte de que la gente más joven muestre esa identificación con el trabajo que hacemos y con un proyecto como Biopark, es un poco lo que estabas diciendo. O sea, yo estoy convencida de que estas personas en el futuro seguro que van a tener una relación con la vida salvaje, con los animales y con la naturaleza muy diferente. O sea, van a respetarla, van a tener una empatía, van a compartir con nosotros ese amor y respeto por los animales y la naturaleza. Eso, si lo conseguimos, hemos cumplido nuestro objetivo. Y eso, como te digo, es la mayor alegría. Estoy convencida que seguro que de muchas de estas personas que han pasado por el parque y han pasado en expedición en África, tendremos buenos profesionales en el futuro que llamarán a nuestra puerta. Seguro que sí. Bueno, pues eso sin duda es uno de esos datos de alegría que nos deja, por cierto, cuando tengamos esa primera persona que toque en la puerta, Pepa, nos avisa si la traemos. Perfecto. Porque vamos a hacer un currículum aquí de esos primeros enamorados, 15 años de Biopark, muchos que llegan, muchos que también que van como en la vida misma, ¿no? Cambiando. Así es, me imagino, bueno, hace poquito, pues bueno, Raf, que es el hipopótamo, además muy querido por todo el equipo, venía del zoológico de viveros, de Valencia, es de los primeros animales, además que recibimos en Biopark, y bueno, pues ya con 40 años hubo además que practicarle una eutanasia porque tenía mucho dolor, ¿vale? Y realmente, pues bueno, unos problemas que eran completamente irreversibles, o sea, no había cura posible, con lo cual, desde el punto de vista veterinario, se tomó la decisión dolorosa y que es muy difícil de tomar para todos, pero era la que había que hacer pensando siempre en el bienestar del animal. Así que una pérdida, pero como tú dices, ahí sí que es la vida y deberíamos de aprender también las personas, los humanos, un poquito de cómo se enfrentan los animales a esto, porque para ellos sí que forma parte de un ciclo natural, ahí nos cuesta, a las personas, ya te digo, el equipo está afectado, como es normal, sabiendo que lo ha hecho todo bien, y de hecho muy bien, pero el sentimiento, eso es mucho más difícil de superar. El ciclo de la vida, el Rey León ya nos lo explicaba hace unos años y lo vemos todos los días en directo en Biopark, en ese parque donde nos enamoramos de la naturaleza, de África y de todo lo que rodea ese mundo fantástico. Pepa, antes de despedirnos, llegan fechadas importantes, navidades, vacaciones, nos lo decías, lo iremos conociendo poco a poco, pero ya todo preparado. Ya estamos ahí, por supuesto, mira, para el mes de... Es que, claro, de hecho estamos a principio de noviembre, tenemos ahora el aniversario de Maquena con la promoción por su primer cumpleaños, a continuación es que ya nos plantamos en diciembre, tendremos el desfile de perros abandonados, esa cita, por supuesto, ineludible, tendremos luego ya Navidad, ya lo estamos preparando todo, pues bueno, obviamente, pues bueno, pensando en que la gente y las familias puedan seguir disfrutando como mejor puedan del parque, así que nosotros ya estamos ahí, así que os esperamos. Pues gracias, Pepa, como siempre, por acompañarnos hoy aquí en Plató para tenernos las últimas novedades y felicidades de parte de todo el equipo, a Maquena y también al equipo de Biopark que hace posible todo esto. Te cantaremos cumpleaños feliz de vuestra parte. Lo veremos la próxima semana. Gracias, Pepa. Gracias. 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 Gracias.